¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a uno de los vídeos del especial Halloween de este año. En este caso nos vamos a centrar justo en la saga de Halloween, el resto de vídeos especiales no será sobre ello, pero en este primero sí, hablaremos sobre la saga y en este caso vamos a ver información, todo lo que se sabe referente a las secuelas de la película de Halloween de 2018, Halloween Kills y Halloween Ends. Hay poquita información, actualmente están de rodaje, pero sí que vamos a comentar todos los regresos que se han anunciado, tanto de personajes como de actores muy conocidos en la saga y vamos a ver qué es lo que sabemos sobre estas dos entregas. Así que vamos con el especial Halloween, lo que sabemos de Halloween Ends y Halloween Kills. ¡Comenzamos! Como todos sabemos, 40 años después de la primera película original de Halloween, en 1978, Myers regresó a las grandes pantallas olvidando todas sus secuelas y todas sus aventuras de asesino en 2018, con la película Halloween o La Noche de Halloween, que fue secuela directa de aquella película original. De esta forma se creó una nueva línea del tiempo alternativa, donde Michael Myers fue capturado tras la matanza de la primera película y lo encarcelaron durante 40 años, justo hasta el año 2018, donde ocurren los hechos de esta nueva película. Unos investigadores deciden que lo mejor es provocar a ese loco desquiciado con su clásica máscara de asesino. Y ahí empieza su venganza. ¿A quién se le ocurre? Después de pasar cuatro décadas en el sanatorio de Smith Groves, Michael Myers escapa para su enfrentamiento final con Lowry Stroud, de nuevo interpretada por Gemily Curtis, que se ha estado preparando desde 1978. Ahora se le podría llamar perfectamente Lowry Ripley o Lowry Connor. En fin, tras volver a asesinar a Myers junto a su hija y su nieta en 2018, tendremos dos secuelas más para finalizar esta nueva línea alternativa de la saga. El resto de líneas del tiempo están explicadas en la cronología que tenemos en este canal. Una vez hayan terminado esta nueva trilogía, seguramente haga otra nueva cronología en la que contemos la historia actual canon. Hace unos meses, John Carpenter anunció a través de un vídeo en sus redes sociales el estreno inminente de dos secuelas más. La primera de ellas se titulará Halloween Kills y se estrenará el 16 de octubre del año 2020. La segunda será Halloween Ends, que se supone que será el cierre definitivo y muerte de Michael Myers. Esta se estrenará el 15 de octubre del año siguiente, es decir, 2021. Como es de esperar, Lowry Stroud volverá, y como no podía ser de otra forma, volverá a ser interpretada por Jamie Lee Curtis. Michael Myers ahora tendrá cuentas pendientes con ella, lo que sí que le dará cierto sentido a que él intente matarla. No como en la original, que no tiene sentido que solo vaya detrás de Lowry Stroud siendo el mal puro. Siendo así, supuestamente debería matar a cualquiera que se pusiese delante suyo. Pero no, persigue a Lowry Stroud por razones que todavía no sabemos y que se explicaron en esa segunda entrega que ahora ya no es canon. Bueno, sigamos. Junto a esta, volverán varios de los niños de la película original de 1978. El personaje de Tommy Doyle va a volver, que es el niño al que cuidaba Lowry Stroud, pero estará interpretado por Anthony Michael Hall, debido a que no se pudo encontrar al actor original de aquella película, y a que Paul Rudd, que interpretó a Tommy Doyle en la sexta entrega, si no recuerdo mal, pues estaba ocupado con otras películas. Kyle Richards va a volver repitiendo su papel de Lindsay Wallace, la otra niña que vivió la masacre de Myers. Junto a estos dos también tendremos a Robert Longstreet, que dará vida a un adulto Lonnie Ellam, el abusón del colegio que se metía con Tommy Doyle. Es también de esperar que tanto Judy Greer como Andy Matichak, la hija de Lowry, Karen, y su nieta Allison, regresarán al lado de Lowry, y más cuando estas tres consiguieron derrotar a Myers la última vez. Nick Castle y James Duke Corny también volverán a ponerse en la piel de Myers. Otro regreso y bastante esperado es el de Charles Cyphers, que volverá a interpretar al Sheriff Brackett, visto en la película del 78 y Halloween 2. Asimismo también tendremos a Nancy Stephens, que volverá a interpretar a Marion Chambers, vista en las películas Halloween, Halloween 2 y Halloween H20. El hospital Haddonfield Memorial volverá a ser canon, ya que lo volveremos a ver en esta secuela. Sobre Halloween Ends, pues salvo su fecha de estreno no se sabe mucho más, así que tocará esperar. Eso sí, la banda sonora original volverá a correr a cargo de Carpenter, como pasó en la original y en su última entrega del 2018. Y hasta aquí llegamos hoy, esto es lo que se sabe referente a estas dos nuevas secuelas, que en teoría... Pondrán fin, punto y final a Michael Myers, supuestamente. Si hacen mucho dinero, seguramente se inventen cualquier cosa para continuar hacia adelante. Esperemos que no, y que dejen de quemar este personaje. Sin más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Y ahora en comentarios me dejáis qué opinión tenéis sobre estas dos películas, si les tenéis ganas o no. Y todo eso. Recuerda, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!